Está en uso de la palabra la diputada Alma Zapag. Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, la desaparición del submarino Ara San Juan el 15 de noviembre de 2017 conmovió profundamente a toda la ciudadanía argentina. De un momento a otro, familiares de los 44 tripulantes se encontraron con la situación más dolorosa y ante la pregunta menos deseable. ¿Qué pasó con el Ara San Juan? Fuimos testigos de su peregrinar, de su lucha incansable por encontrar la verdad para velar por la justicia ante un hecho a todas luces evitable. A lo largo de estos tres años se llevaron adelante investigaciones en los ámbitos judicial y administrativo con el fin de determinar responsabilidades. Pero en el camino de los familiares han padecido múltiples situaciones que no son dignas de los deudos de una tripulación que se comportó con una tremenda vocación de servicio para afrontar los rigores a los que se vio sometida, dando cumplimiento cabal a sus deberes en atención a las necesidades de la defensa nacional. Fue mucho el padecimiento hasta encontrar el lugar del hundimiento. Se vivieron eventos indeseables, injustos e inmerecidos para las familias. Señora Presidenta, otorgar por única vez un resarcimiento económico a los familiares de los y las tripulantes del submarino Ara San Juan representa una forma más de reparación para aquellos que perdieron a sus seres queridos cumpliendo su servicio y su deber. Aunque en modo alguno puede ser la única, pues la verdadera reparación es la justicia. Tal como lo han expresado los familiares de esos 44 hombres y mujeres que ya no están entre nosotros. La reparación económica se agradece y se valora en un contexto en el que muchos han pasado por necesidades. Por eso no debe hacernos perder el eje del objetivo principal, la verdad y la justicia. El mejor homenaje que podemos ofrendar a los 44 almas del Ara San Juan, tal como sostienen sus familias y amistades, es luchar por la verdad, recordando lo ocurrido para evitar que vuelva a suceder. Porque bien sabemos que los pueblos sin memoria están condenados a repetir su historia. Que la dolorosa pérdida de tan valiosas personas nos interpele en un lema común, prohibido olvidar. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada.